Se tuvo que subir en una escalera, porque las letras eran enormes. Y que si hay yo ahora, estaba hecho un tío. Descubrí que un hombre me amaba tanto a mí, que tengo dos hijos, un marido y encima un puñado. Así que para tranquilizarme, me encerré en casa y empecé a beber. Pero muy amargo, imagínese, en internet. Me lo tragaba como si fuera una medicina. Me quedaba aquí con la radio tocando, el teléfono sonando, mi cuñado dando bocinazo. Si antes lo digo. ¿Qué quieres, querido? Anda, córtate bien, que estoy aquí hablando con una mía. ¡Gracero! Si supiera, si supiera, la palabrota que me está diciendo fue la bocina. Le juro que cuando le quiten la escalona, lo tiro para el agarajo otra vez y lo vuelva a romper en serio. Ah, sí, borracha, pero no como para calma que tengo, solo con testilla. ¿Sabes quién era? Pues la madre del muchacho. ¡Ay, madre, qué vergüenza! Señora, me dijo, no me la tome a mano. Pero mi hijo se está muriendo de amor por usted. No come, no duerme, no bebe. Señora, por lo menos venga a visitarlo, sálvelo. ¿Qué podía ser yo? Después de todo, también soy madre. Así que cogí y me fui a la casa del muchacho. Él estaba en la habitación, acostado en la cama, pálido, flajo, triste. En cuanto me dio se echó a llorar, yo también me eché a llorar y la madre también. Luego la madre se marchó y nos quedamos solos. Y entonces él me abrazó. Y yo, ¿cómo qué hacer? Y más o menos, una hora más tarde me dije, santo cielo, me está besando. Y él me dije, imposible, no podemos hacer el amor. Claro que tengo ganas, yo también te amo, pero tengo dos hijos, un marido y un cuñado. Entonces él saltó de la cama, desnudo, que desnudo estaba, señora, con un cuchillo que tenía guardado, se lo planta en la garganta y dice, o haces el amor conmigo, o me mato la boca. Y tú comprenderás que no somos asesinos, así que me dejé el amor, y de prisa le hicimos el amor. Ay, señora, crea, fue tan dulce, tan tierno, unos besos, unas caricias. Y así descubrí que el amor no era lo que hacía con mi marido. Yo debajo y él encima, como si estuviera encima una pisonadora. Sino como un salto muy grande acaparalento. Y volví al día siguiente, y al otro, y al otro, y todos los días. Pero ¿qué estará usted pensando? Es que estaba enfermo, ¿sabe? Descubrí mi edad, algo que yo creí que solo pasaba en el cine. Entonces, al verme estaba atraída, mi marido pensó que me emborrachaba, y cerró con llave el armario de las bebidas. Es muy estúpido. Luego empezó a sospechar, me hizo seguir, y un día, que estaba yo en la habitación del muchacho, desviego, desnuda, él también de pie, desnuda, nos estábamos despidiendo, ¿sabe? Se abre la puerta, y entra mi marido, con abrigo. ¿Cómo se ofendió, señora? Empezó a gritar como un poceso. Quería matarnos a los dos, pero mi marido, usted no lo conoce, solo tiene dos manos. Nos atretaba el puente a los dos, pero no nos moríamos. En eso, entró la hermana, la del chico, que estaba desnuda porque se estaba duchando, y se asustó a oír los gritos. Luego vino la madre, que por suerte estaba vestida. En fin, que aprovechando el pollón, yo cogí, salí corriendo, me encerré en el palo, y me corté las penas. Por suerte, mi marido, que quería matarme él personalmente, tiró abajo la puerta. Y al ver tanta sangre, se le pasaron las ganas de matarme, y le entraron ganas de salvarme. Mire usted por dónde, si es más suyo, mi marido. Luego, me llevó al hospital y me perdonó. Pero me encerro en casa, y ya llevo un mes así. Pero, ¿qué sabía que viene usted con la policía, oye? ¿Que no puedo llamar a la policía? ¿No tendrá usted algún familiar en el cuerpo? No puede llamar a la policía, ya se ve dicho. Vendrían. Se sabría lo del chico. Mi marido y yo los separarían. Me quitarían a los niños. A lo mejor, me dejaban a mi cuyada. Que no, señora. Que yo estoy así divinamente. Que no, señora. Que no, señora. Y todos ellos son factores sobre los que la Unión Europea que usted puede inscribir. A ver si no lo puede ser final, ahora de la cumbre, ¿no? Eso no se hagan a la de la acusación. Y efectivamente, hay acuerdos comerciales, y esos acuerdos comerciales, más de entrevistos de la Unión Europea, con países latinoamericanos en este caso, que incluyen disposiciones sobre la asociación de los derechos humanos. Gracias.